Hola, ¿qué tal? Hoy 24 de septiembre nos encontramos aquí en el Auditorio Waldorf. Somos alumnos de la Universidad Ricardo Palma de la Carrera de Ingeniería Industrial. Los invito a los previos. ¡Tres horas para la promoción! Un agradecimiento muy especial a nuestros padres. Disfrutar de este día lo más que podamos. Somos hermanos y somos el orgullo de nuestra familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy orgullosos de él por este logro alcanzado. Y le deseamos muchos éxitos en el futuro. Y muchas gracias porque este momento iba a ser inolvidable. Bueno, estos fueron los previos. Espero que lo hayan disfrutado. A continuación la ceremonia. ¡Gracias! 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 Me siento muy feliz porque estoy acá al lado de la familia que amo. Agradezco a mi padre y a mi madre por darme todo el amor y la disciplina. El evento estuvo muy bonito y gracias a mi familia por poder asistir.